¿Qué tal mi gente bella? El día de hoy les traigo el tutorial de la gata golosa en el vídeo pasado me pidieron varios tutoriales la verdad los estamos ordenando de el más sencillo al más complicado en los temas para poder pues abordar todos los temas bien entonces decidí empezar con la gata golosa porque es un poquito más sencillo pues ahí vamos a ir subiendo la intensidad también con los tutoriales para que todos vayamos avanzando pero quiero que tengan la plena seguridad que si lo vamos a hacer y si van a tener su tutorial de las canciones que pidieron bueno para empezar la canción de la gata golosa como se grabó en mi disco hecho en casa alerta de publicidad está en mi mayor cuál es la tonalidad de mi mayor o cómo se caracteriza cuáles son las alteraciones que tiene mi mayor fa do sol re sostenidos listo si tenemos arpa con palancas subimos las palancas de fa todas las de fa las de do las de sol y las de re listo lo voy a decir en orden sería la escala de mi mayor sería mi fa sostenido sol sostenido la si do sostenido re sostenido y mi listo para que nos queden todas esas alteraciones empezamos así empieza si do re mi fa sol si do sol sol así dobla la vuelvo a hacerlo si do re mi fa sol si do sol sol si do sol sol si do la la si do rem Sciences la está muy sencillo si do re mi fa la si do la la si do sol sol si do re mi fa sol si do sol sol si do sol sol si do fa fa si do fa fa si do mi mi si do si do re mi 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 esa es la primera partecita la toco completa ese último mi 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 lo podemos adornar utilizando el acorde de mi mayor que en este caso yo le metí mi en pulgar si en índice y sol en medio para la segunda parte vamos a hacer mi sol si mi fa mi y vamos a hacer do sostenido con mi les voy a escribir solo voy a mencionar una de las dos notas listo para que estén pendientes hay dos notitas ahí mi fa mi do re mi re ahí también hay dos notas si do si dos notas si do si sol la si la dos notas la si la fa sol la sol sol la sol mi fa sol fa mi 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 listo para que lo tengan en cuenta mi fa sol 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 Re, mi, fa, si, do, re, sol, la, si, fa, sol, la, sol Volvemos a hacer mi, fa, sol, do La, si, do, si Ahí subimos palancas porque vamos a volver otra vez a mi Y hacemos do, re, mi, re, la, do, si, fa, la, sol, re, mi, 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 mi Volvemos a bajar palancas Para otra vez hacer mi, fa, sol, do La, si, do, fa, re, mi, fa, si, do, re, sol, la, si Fa, sol, la, sol, mi, fa, sol, do La, si, do, si Subimos palancas para mi mayor Y ahí tocamos toda la canción ¿Listo? Les sugiero, tengo dos videos en mi canal Donde se puede escuchar la canción Ahí la pueden escuchar, ahí la pueden ir a observar La verdad está bastante bonita Es una canción, es un pasillo colombiano Si me olvidé de decirles Originario del centro del país Y pues la verdad está bastante, bastante, bastante precioso Entonces cualquier duda Sugerencia que pueda existir Más adelante les voy a pasar bien el tutorial de cómo tocar la armonía Si quieren, por ejemplo, tienen una compañía ante un guitarrista Les voy a pasar tocando con la guitarra Todo el acompañamiento de todos los acordes que se utilizan Para acompañar este pasillo Porque no es sencillo Entonces a veces uno con el arpa Pues no los va a poder hacer Porque como estamos cambiando tanto de palancas Cambiando de tonalidad Entonces mejor buscamos a alguien que nos acompañe Este tema si es, si es un poco Si es necesario que nos acompañen Para que tengamos una armonía rica Y pues para no hacerlo tan Pues tan superficial en la parte armónica Eso sería todo por el día de hoy chicos Espero que les guste el tutorial Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales Como Jonathan Totena Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Ahí estoy subiendo contenido Subiendo canciones Subiendo fotos y demás Si me quieren hablar Pueden hablarme por vía de Instagram Y también los invito a que me escuchen En todas las plataformas digitales Que ustedes puedan ocurrir que hay música Me pueden encontrar ahí como Jonathan Totena Y mi disco, el del año pasado Se llama Hecho en Casa También lo pueden buscar Hecho en Casa Jonathan Totena Y también próximamente estamos Para este 24 de junio De estreno con una canción Que se llama Homenaje a la Cumbia Con todo el respeto y todo el amor Hacia la cumbia colombiana Interpretada en Ar Pajaroche Espero que sea de su agrado Y pues nos vemos la siguiente semana chicos Si quieren otro tutorial Con mucho gusto Escríbanlo Lo vamos a enlistar Y lo vamos a hacer Más adelantito Pero lo vamos a hacer Recuerden que sí vamos a hacer Los tutoriales que nos pidieron Así que no se preocupen Nos vemos la siguiente semana Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!